Wander, ¿qué es decir sobre el juego contra Venezuela, ustedes como equipo, si hubo reunión? ¿Qué hubo anoche? Queríamos ganar, en verdad. Queríamos ganar, hicimos todo lo que pudimos. Estaban un poquito ansiosos ayer y creo que fue parte del juego, parte de la depresión del juego. Hicimos todo lo que pudimos y yo creo que esos son pasados que uno debe de aprender y estamos ready para mañana. ¿Un poquito quizás de exceso de confianza contra Venezuela, Wander, hubo? Creo que, digamos que sí, digamos que sí, que nos confiamos mucho en el primer Lini. El primer Lini comenzamos bastante bien y después cuando nos empataron el juego bajamos la guardia. Y la primera emoción del primer Lini era que teníamos que tener hasta el final. ¿Cómo van contra Nicaragua? ¿Cuál es el plan? ¿Qué entiendes que deben hacer? No, no, jugar la pelota como uno sabe jugarla, ¿sabes? Porque cada quien aquí tiene su talento y pedirle a Dios que nos dé fuerza para seguir batallando más adelante. Quizás van a ser más pacientes en los adelante, Wander. ¿Cómo? ¿Van a ser más pacientes en los siguientes turnos, ustedes creen? No. ¿O eso va a depender? Claro, claro, ya vamos a ser más inteligentes ya porque jugamos confiados a Yeli y no hicimos el trabajo que nosotros queríamos hacer y yo espero que mañana estemos ready y más pacientes. Gracias.